Esta crisis ha sido inhumana. Porque siempre están pasando por encima. Nadie estaba acostumbrado a convivir. Cualquier cosa te va a parecer estresante. Porque sin flexibilidad terminas rompiéndote. Ya estamos en vivo. Que lo nuevo y lo mejor viene para tu vida. Y subió llorando y la misión que se siente en ese momento es impresionante. Uff. Personas de diferentes lugares del mundo escribían. En actividad más, no es que no necesiten un estado tan cercano. Desde allí. Y subió llorando.